Bueno, lo valoramos desde la perplejidad y obviamente nos indigna que una persona como Rivera, que se presentaba a liderar el gobierno de España, tenga un desconocimiento tan profundo de lo que pasa en esta comunidad. Empezando porque aquí hay unanimidad de todos los grupos políticos, incluidos ciudadanos, en reivindicar un sistema de financiación justo, un sistema de financiación constitucional y la regularización de una deuda que nos lastra y que nos impide garantizar unos servicios básicos que garantizan los derechos fundamentales. Entonces, no podemos aspirar a que los derechos sean iguales en todas las partes del Estado español si no solucionamos, en nuestro caso, una infrafinanciación que hemos arrastrado durante años y que nos ha tratado injustamente y que otras comunidades sí que han podido regularizar. Por lo tanto, yo animo al señor Rivera primero a enterarse bien de cuál es la situación de esta comunidad y después escuchar a sus compañeros de aquí, que sí que han dado apoyo a esta reivindicación y es una reivindicación unánime, no solo de los grupos políticos, sino también de la sociedad, de los empresarios, de los sindicatos, de las universidades, de las entidades y en general de todos los valencianos y valencianas.